Hola, mi nombre es Mateo Acosta Rojas y soy de Colombia. Estoy muy agradecido por la oportunidad que nos brindan de conocer la tierra de Agustín Várez Mangoré. Esto me servirá mucho como intérprete al poder evocar las imágenes y los paisajes que lo inspiraron a componer esta gran obra. Gracias por ver el video. 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 Nos vemos en Paraguay.